hola amigos cómo estáis hoy vamos con la reseña de un perfume de la casa parfum vintage aquí lo tenemos vamos a conocer sus notas y lo comentamos este perfume es del año 2019 es una tiene notas de piña y manzana de salida notas de corazón bergamota piña rosa y jazmín y sus notas de fondo pachulí almizcles al ámbar gris vainilla y abedul este perfume vamos a ver su cajita vamos a ir un poquito al grano y lo cierto es que este perfume en esta línea de parfum vintage tiene un parecido extremo a lo que es aventus de creed aquí lo tenemos en sus primeras líneas de perfumes ya sacaron algún perfume que se parecía mucho al de aventus de creed en esta nueva creación en este intense gold lo que nos encontramos son sus notas potenciadas en este caso es más intenso tiene una duración buenísima entre las 10 horas las 9 10 horas tiene una fijación fantástica entre ese ámbar gris y esos toques amaderados de fondo es una delicia porque sobre todo lo que vamos a sentir muy mucho es el toque de piña potenciado desde el inicio del perfume es como si le hubieran dado un empujoncito para que se intensifique ese aroma que lo hace impresionante por cierto que esto es tanto para hombres como para mujer y creed de aventus también es tanto para hombre como para mujer porque este perfume es apasionante otro toque que a mí me gusta mucho es que cuando avanza en las horas le podemos poner 34 horas lo que también vamos a notar es el toque de vainilla que también diría que sobresale por encima de las notas de madera yo he probado algunos otros perfumes que son también que quieren ser imitaciones de creed y muchas veces sobresalen más las maderas que otras notas dentro de este aroma sin embargo aquí en este nuevo perfume de parfum ventas lo que vamos a encontrar es la potencia sobre todo de la nota de piña y la nota de vainilla de entre las distintas de los distintos perfumes equivalencias y demás que he podido probar de aventus de creed lo que es intense gold de parfum ventas este se lleva la mejor nota uno de los mejores perfumes además de intensidad y duración se considera dentro de lo que son este tipo de perfumes también un perfume nicho por lo cual muchísima calidad os voy a dejar por supuesto abajo entre los comentarios la página donde podemos encontrarlo porque también hacen envíos internacionales porque si no yo no los podría tener así que espero que os haya gustado este vídeo y conocer este perfume conmigo un beso enorme a todos nos vemos en el próximo perfume